¡Ay, va el agua! Izquierda Derecha, izquierda Salto, salto, salto Rugido Rugido Un Un Justo eso es lo que te iba a decir, María Que lo más seguro es que a la primera perderías ¡Ahora! ¡Ay, su pantaloncito! ¡Déjate! ¡Al cuartito desecado! ¡Los tenis carísimos! Bueno, así lo limpias más rápido ¡Vamos a ver la repetición! ¡Carísimos! ¡Eres toda bonita! Ella dijo, ¡ay, mira! ¡Qué rápido pasó! ¡Ay, qué bueno! Y de repente... ¡Sáca tú! ¡Ay, qué mal! ¡Qué mal! ¡Qué mal! Derecha Izquierda De espaldas De frente Vuelta Derecha Salto, salto, salto Rugido Rugido Pum Izquierda, derecha Pum Izquierda, derecha Pum Salto De espaldas Giro De frente ¡Ay, ay, ay! Alguien no dio la vuelta, ¿eh? Pero va ¿Alguien no dio la vuelta? ¿Tú diste la vuelta? Claro ¿Y alguien no la dio? Según yo ¡Ay, sí! ¡Ahora! Armando, cámbiate los calcetines en el cuartito de secado Vamos a ver la repetición Solo quiero decir que el día de hoy Al ganador o ganadora Le voy a dar un premio Un coche Un coche Izquierda 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 Derecha, izquierda, vuelta Pum Pum Rugido Rugido De espaldas No lo puedo creer ¡Ay, ay, ay! No lo puedo creer El campeón del ajo El campeón Bueno, larga ha sido el Hoy Espérate, voy yo Espérate Espérate Ahí está ¡Faznich! ¡Al cuartito de secado! Y vamos ¡Qué piernas más blancas! Vamos a ver la repetición Una bronceadita Vean el bronceado Ah, no se ven las piernas Tiene unas piernas con un color Con la pesa Con la licencia de Dios Es palazuelos Yo dije, es el chamorro de palazuelos Mira Mira Derecha, izquierda Rugido Rugido Vuelta Pum Vuelta Pum Derecha Izquierda Salto, salto, salto Rugido Rugido Derecha Izquierda Salto Vuelta De espaldas De frente Derecha Javier ¡Qué lucha encarrizada! ¡Qué lucha encarrizada! Al cuartito de secado Y vamos a ver la repetición ¡Gracias! El ganador, representando a Satélite y al Mundo, ¡Ricardo! ¡Bájale! ¡Vamos a ver la repetición! Una porquería. Teniendo todo para zorragarle, se le fue hecho eco. ¡El ganador es Ricardo Márgale! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!